Vence el plazo para la actualización del monotributo social. Atención, la convocatoria fue realizada por la Nación. Primer Congreso Internacional, Flip Learning, se desarrollará desde hoy y durante los días 10 y 11 de agosto en Puerto Iguazú, la enseñanza del aula invertida. Charla de eficiencia energética en El Dorado, el 14 de agosto en la Facultad de Ciencias Forestales de 9 a 12, se desarrollará la jornada que abordará distintos temas. Oberá será sede del torneo provincial de ajedrez para niños de las escuelas primarias. Será en el Instituto Carlos Lineo de la Ciudad con la participación de 35 escuelas de la provincia. Jeep Fest de Interés Nacional, la decimosegunda edición del Jeep Fest Argentina, 4x4, se realizará los días 16, 17, 18 y 19 de agosto en San Vicente, organizado por el Auto Motocart. Ofertas del mercado concentrador de posadas. Abre sus puertas al público con ofertas hasta agotar stock, válidas hasta el sábado 11 de agosto con productos de origen misionero, frescos y de calidad.